Hola, hola amigas, buenos días. Les saludo en domingo por la mañana. Chicas, el día de hoy vamos a la iglesia, como ya saben que es usual los domingos, perdón, discúlpenme que las estoy bombardeando con estos videos de outfit y perfume. Miren chicas, el día de hoy, bueno, lo voy a empezar desde arriba. Traigo esta blusita puesta que ustedes ya me habían visto en un video de los perfumes para San Valentín, pero en esa ocasión solamente me la puse para grabarles y ya después me la quité y hoy decidí combinarla con esta falda negra. Es la blusita de corazones de Shein y tiene como volumen acá en los hombros y bueno, pues la falda que traigo puesta el día de hoy es una falda negra que tiene este zíper en dorado por el medio y tiene bolsitas aquí en el lado y la estoy acompañando con unos zapatos rojos o zapatillas rojas de punta. Son como tipo brillosas, charol, no sé si se vaya a lograr apreciar ahí en cámara. Y pues este es el outfit que tengo puesto el día de hoy. Es un poco sencilla, pero seguimos en lo de San Valentín, chicas. Ya sé que ya pasó, pero todavía pues es el fin de semana que acaba de pasar y por eso decidí vestirme hoy el día de hoy de esta manera, mis amigas. Y pues este sería el outfit. Ya de frente les voy a estar mostrando lo que es el maquillaje y también lo que es los pocos accesorios que traigo el día de hoy. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve de la parte de atrás. Es una falda pegada, chicas. Es en telita, no es en tela que se estira, entonces queda un poco ajustada lo que es la falda y pues así se mira. Pero pues creo que está bonita aunque sea de esta manera. Otra cosita que les quería decir, mis amigas, es que en el video que les puse de sorteo no les estoy contestando a ninguna para no agregar comentarios, para cuando cargue los comentarios sean solamente los de ustedes. Pero si ven les dejo un corazón para que vean que todos los estoy leyendo y son unos mensajes hermosos los que me están dejando. Por aquí anda Lulu, chicas. Lulu, ven para acá. Ven, ven para que las muchachas se ven. A ver, y les buenos días muchachas. Buenos días muchachas. No, 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 no le hagas eso mamá. Buenos días muchachas. Ella siempre está aquí conmigo, chicas, cuando estoy grabando. Y bueno, pues ya creo que nos vamos a ver ahorita de frente para enseñarles lo que es el maquillaje y el perfume que me voy a estar poniendo el día de hoy. Ok, amigas, nos vemos en un ratito. A ver, ¿dónde está mi cara? Ahí. Y ahora sí, mis amigas, estamos aquí de frente para enseñarles un poco lo que traigo puesto el día de hoy en accesorios. Miren, chicas, tengo estos corazoncitos. Ya saben que me gusta mucho comprar en la página Chain. La blusa, los aretes, son de ahí. Y son cosas, pues, económicas. Y estos me salieron como por 3 dólares y la blusa como por 9 dólares. Y de maquillaje, mis amigas, traigo hoy pestañas postizas. Traigo, según yo, un delineado. No sé, no soy muy buena para hacerlo, pero trataré de hacerlo. Y lo mismo de siempre, base, contorno, rubor. En los labios traigo un color como entre, es como un guinda quemado para mí. No sé cómo ustedes le dicen. Ahorita les voy a enseñar cuál es. Iba a ponerme un rojo, pero casi siempre traigo labios rojos. Entonces, como los corazones están un poquito entre rosita y guinda, entonces quise ponerme un color diferente. Se los voy a enseñar. Y es de la marca Tar. Es este por aquí. No sé si estoy muy cerquita. Y el color, chicas, es Vivi. Así se llama. Entonces, es un color que seca en mate. Sí se siente bastante reseco en los labios, pero pues, para traerlo un rato, si lo aguantan, hidrátense bien los labios antes y ya después se lo pueden poner para un ratito. También, chicas, les voy a enseñar lo que traigo de bolsa. Ya la habían visto en un haul de Victoria's Secret. Miren qué bonita es esta de por acá. Tiene acordes dorados, porque es lo que traigo hoy. No les enseñé porque no traigo muchas pulseras. Traigo nomás este reloj y un par de anillos. Entonces, por eso lo estoy combinando rojo con dorado. Y la bolsa le cabe lo mucho y lo poco, chicas. Tienen estas cadenitas que están como le dan una vista muy, muy bonita. Y pues, es bastante mediana para mi estatura, pero a mí me gustan las bolsas grandes. Y como les digo, les cabe bastante. Les enseño también que tengo la parte de adentro que le combina a la bolsa. Miren, aquí está, qué bonita. Entonces, y no las compré juntas, las compré separadas. Primero compré esta y cuando estuvo en oferta esta bolsa, la pedí, pero sin saber que le iba a hacer par a esta bolsita. Pero pues ya tengo la combinación. Suenan bastante estas cadenas cuando se mueven. Y pues creo que ya, chicas, les enseñé lo que traigo de pintalabio, la bolsa. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el perfume de hoy. Y les platico, amigas, que el perfume que voy a usar hoy no lo han visto todavía en mi canal, porque es un regalo que mi esposo me dio por el día de ayer, 14 de febrero, que no me pude aguantar. Lo tuve que abrir porque después cuando les haga el video de los regalos de San Valentín, les voy a platicar por qué lo abrí antes. Y solamente ahorita se los voy a enseñar y les voy a decir qué perfume es para que vean lo que voy a estar usando el día de hoy. Creo que anda por acá. Espérenme tantito. Y se trata de uno de la casa de Mancera. Este fue un pedido que yo le hice a él por San Valentín y él me lo estuvo encargando y sí llegó como para el 13. Un día antes, miren, chicas, les estoy hablando de Instant Crush de Mancera. ¿Qué perfume, mis amigas? Me he quedado con la boca abierta, con la adoración de este perfume y con el olor que tiene. Definitivamente es un perfume que tienen que probar. Yo se los aconsejo porque tiene un aroma tan bonita, tan peculiar. Se pega a tu piel como si fuera una segunda piel. Después les voy a estar platicando de él. Les prometo que les voy a hacer la reseña de este perfume porque merece su reseña. Como saben, los de Mancera son de rosca. Es toda la botellita dorado y esto tiene lo que es el papelito en blanco. Y yo lo estuve probando no a full, así en un día. Estoy loca ya por ponérmelo bien. Lo probé en mi brazo y ese perfume se ha quedado ahí, chicas, por horas, horas y horas. Este es un perfume que vale la pena probar, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ponerlo. Tiene, tiene como, ¿qué les puedo decir? Como opiniones de que este perfume se parece al Baccarage 540. He escuchado bastante y pues ya saben que de ese Baccarage yo solamente tengo un Deacon. Entonces me parece que este perfume sí tiene un pequeño parecido o bastante, se podría decir, pero wow, este perfume es más intenso aún todavía y se queda más en la piel. Ah, no sé cuántas llevo, chicas, ya saben que ustedes las cuentan, pero pues ahora sí me estoy poniendo a mis anchas porque ya saben que estas botellas son de 120 mililitros. Así es que aquí no tienen por qué controlarse ni cohibirse de ponerse más perfumes. Ahora lo estoy poniendo abajo de mis piernas porque ya saben que esto cuando se pone en esos puntos proyecta cuando uno va caminando. Oh, wow, esto se siente en todo el ambiente. Ya saben que estos perfumes son muy fuertes, así es que creo que por aquí la vamos a dejar. Muchas gracias por haberme acompañado. Quedó todo lleno de brisa lo que es la botella. Me imagino que el cuarto va a quedar bastante perfumado por todo el día. Y bueno, mis amigas, gracias como les dije antes por haberme acompañado. Yo las quiero mucho. Les mando un abrazo, un beso, que tengan un feliz domingo y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye, amigas.